¿Estás listo? Ahí viene mi papá, mi mamá Mucha ¿Cómo estás Mucha? ¿Diste eso? Pues aquí viene, la vida, la vida Fíjense que les tenemos que pagar las noticias Y luego Van a volver A Tener hermanitos Bueno, que son gemelos Si es uno No es una Pero vamos a volver a ser papás Gracias ¿Cómo ven? Es el papá de viejo Grande va a tener un papá de viejo ¿Estás listo? Ajá Y es que, este Este video Lo van a ver los mismos que tengamos O sea, no se va a hacer, va a ser uno, va a ser el otro Y es así, lucha, como le estamos dando las sorpresas Las manos mayores Y... Pues resulta ser Que la beba Ha andado con unos Unos síntomas ambos, los fechosos Unos síntomas Y resulta ser que yo también Los embarazos que ha tenido De ustedes Todos Eh, yo eh No se por qué, pero pues Sin querer, yo cuando siento ya estoy Cuatro, cinco, tres, cinco Me traen A mí no me dan cinta más grande A mí no me dan cinta más grande Ya sabes Así que tiene Esta es la primera impresión cuando le dijimos por primera vez Pero bueno Ahorita ya ustedes Solo queríamos dar una impresión De como fue cuando se sintió Una noche por primera vez Pero ahorita ya estamos en otra realidad Aquí la realidad de todo esto es De que como ustedes Ya supieron la noticia Ya De la manera de como fue en la primera escena Ahora Andy Que es experto te cuento Mira Yo por lo que fui te comprar Andy Mmmmm ¿Cómo se llama? Un penecites Un español Un penecites Ese es un este Un examen de embarazo Prueba de embarazo Prueba de embarazo Los gringos Esta ya es la vendida muchachos O sea la primera escena no fue sorpresa Sino que fue cuando fue la primera sorpresa Pero esto ya es la realidad Gracias a Dios pues Yo Me siento ¿Yo nunca oqué de esto muchachos? No existía en este tiempo No No existía Lo que pasa que no sabía Lo hacíamos de la forma tradicional Porque pues no creíamos tanto en esos asuntos No eran muy fiables Parece ser que hoy la tecnología ya 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 porque Yo oía Y oíamos nosotros de que Muchos hacían esa prueba Y si iban a hacer el examen Esta les salía negativo Y en el examen del doctor salía positivo Sí Y hay unas chiquititas Las de antes Ajá Y ese dice 99% Entonces ahora ya las hicieron un poco más tecnológicas Más capacitadas Y trae tres por si acaso una no y por si acaso la otra Sí Pues este video lo vamos a completar Y lo vamos a terminar Cuando te hagan las tres pruebas Ay Te vas a hacer una hoy Esa si va No solo con una sale Con una No pero para double check mañana otra Triple check A ver si sí o no No porque si en la primera sale que sí En solo una En solo una Si yo sé que en solo una va a salir el resultado Pero si sale negativo ahorita No se puede hacer otra mañana No puede Porque volviendo a lo mismo O no Que bonito Ya está de mañana que se haga la otra En ayunas En el primero En el primero y al baño Sí porque Vuelvo a lo mismo Como es una tecnología moderna Pues yo sigo todavía en En el beneficio de la duda No es que les confíe ni dude Pero van a estar 100% seguros Porque es una vida mucha La verdad no se puede jugar Solo decir Ah si está embarazada Y ya con la primera Ya nosotros no lo vamos a hacer Porque el siguiente paso Si sale positivo Sería que se va a hacer un examen Pero ahorita lo que queremos nosotros Es evitar por eso que está pasando Evitar a ir a hacer examen Y todo eso Entonces si tenemos esto aquí Yo digo que Me hago un double check Hasta la mañana Entonces ya mañana pues Concretamos esta idea Así es Optó por Optamos los dos Por un Cambiar el método De prevención Y en el cambio de prevención De método Fue que Sucedió esto Yo pienso que la doctora No hizo bien el trabajo No Bien Bueno Científicamente Que es lo que está comprobado Con el sistema que tenía antes En el sistema anterior Que tenía Mil mujeres Solo De mil mujeres De mil mujeres Solo dos mujeres embarazadas Y ahorita El sistema nuevo que tiene De mil mujeres De siete mujeres embarazadas Noventa y nueve mujeres Noventa y nueve mujeres Entonces Ese es el detalle pues Que estamos dentro de esas siete o ocho Seguimos de mil Siete o ocho Siete o ocho Siete o ocho Siete o ocho Bueno pues estamos en ese En ese punto En ese porcentaje De siete a ocho probabilidades De mil Nosotros eh No No sabemos como Ser parte de los Novecientos noventa y Siete y noventa y tres Y sin saber pues entramos Probablemente en los En los siete de dos mil En los siete de dos mil Entonces Son cosas que miren Cuando Dios quiere dar Las probabilidades Uno entra dentro de las Probabilidades más pequeñas En donde muchas veces Ni probabilidades hay En el caso de la dulcita Que es la más chiquita De las que hemos tenido Eh También estaba en un sistema En un método de prevención Y entró dentro de las Probabilidades También fue parte de las Probabilidades Y todos Gracias a Dios Son bienvenidos Son graves a Dios Regalos que Dios nos ha dado Amén Amén Y pues tenemos que saber Llevar las cosas Ya estamos bien Pero pues ni modo Toca Gracias a Dios Toca, toca Es lo que tenemos Quieres ganar A ver Impresiones Ah pues este Yo es que si Pues gracias a Dios Va a tener Va a tener Va a tener un hermanita A los treinta Fíjate Fíjate como esta el rollo De que Bradley Tiene dos años Dos Bueno Y va a tener Un tío Cuando tenga casi tres Entonces Bradley siendo sobrino Va a ser mas grande Mayor Mayor Yo también Estuve diez Menores Muchachos Yo era mayor Y siendo sobrino Bueno yo fui el primer De la familia El primer nieto Y mi abuelita Tuvo No se si a los cincuenta O a los cincuenta y dos años Tuvo la última hija Ah Pues a lo mejor Con Bradley A ver si es el editario Eso muchachos No Dios sabe Pues con Bradley No hay mucha diferencia Andito Y la Valesca Ocho Y la Valesca Ocho y seis Van a tener Nueve y siete Casi Casi Es decir que Tu hermanito Te va a llevar Dieciséis años Si Como tu hermanito Te va a llevar Ella le va a llevar No Ella le va a llevar Dieciséis años Si Impresiones Ustedes llevan a ver Que estimo soy Cosa seria Me gusta Dios Si Es hermoso Es hermoso Es hermoso ¿Y ustedes? ¿Ustedes? ¿Vos qué decís? Pues sí Ves sueños Y... No sé qué más Ay Dios mío ¿Y vos? Fue Fue una sorpresa ¿Verdad? Pero sí Sería bueno tenerlo Pues sí Pues sí Yo te voy a proponer algo Casi yo no lo voy a ver La realidad Mirámeos Yo te voy a proponer algo Marita Ok Eh... Si un dado caso Es no Vamos a adoptarlo ¿Estás de acuerdo? Porque yo ya me hice la idea ¿Verdad? Jajaja Vamos a adoptar uno Pero yo quisiera que adoptáramos uno con un japonésino ¿No se están de acuerdo ustedes tener un hermanito japonés? Sí ¿O quieren dos? Podemos adoptar dos Una japonésita Y una japonésita Con uno Con uno suficiente Jajaja Bueno Eh... Ahora La impresión de Robert Pues yo ya me hice la idea El hermanito Hermanita Pues aquí ya hay que esperar a ver Que sale ahí en la prueba Bueno Dicho esto Beba Abrí la caja para que pues se vea que es una caja que viene sellada No pues No sé ni de donde se abra mucho De arriba Ah viene sellada Ay dios mío bendito Ay dios mío bendito Mucha Ahí vienen las instrucciones Trae tres De tres colores Yohana Sí, cada color tiene su significado Oh Sí Ok ¿Dónde se lo olvida? A ver cuándo se lo voy a hacer Creo que se lo voy a hacer Ah, falta un papel Sí Basta para eso Ay, ve eso Ok Ok Esta es la digital Hay una digital Claro Ok la rápida va a ser la La verde Es la primera Esta es la primera Esta es la que da más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Y este es el early ¿Tú tienes que ir a poner? Sí Ok La blanca Esta es temprano Entonces Más temprano mejor No Esta es la digital Y esta es la digital Y esta es la digital Ok, entonces este es el Ya, esperate y que hoy enzame No costó una cosa Ok, una es digital ¿Tú estás en la casa? No, sí, una es digital Ok Dice Check the early result test for Sí, este es para Más rápido Más rápido El que este Bueno, en cuanto Oigan, si usted que está embarazada Esta es la primera que se hace Ok 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 Esta es la Double check La segunda La double check Y esta es la Ok, entonces Hay que usar las tres Gracias Ya Bueno, empezamos por la primera vez No, pero ¿Cuál es la que da más rápida? Esta Esta La que es la primera Ah, esa La primera es esa La segunda es la blanca Y la tercera es la blanca Sí Se lo voy a hacer Ahí está Así Lo voy a hacer así Le quito el topón Le voy a hacer y así Y así Y bueno Pues voy a ir a hacerme la prueba mucha En privado mucha Eso no se va Eso no se va Ahí está Cinco minutos después Bueno Pues ahí viene mi mamá Ya viene la beba Ya viene la beba Ya viene con la prueba mucha ¿De qué lado es? Bueno Después de que se hizo La El procedimiento Ah De cómo Usar el aparato Si ya no Ajá Se esperan tres minutos Ajá Y va a pasar unos tres minutos ahorita Y la beba viene De una sí No, de una no Y de dos sí Ajá Y de tres Bueno Negativo Ajá Ay mucha por dios santo Ay si estoy afligida Ya no me funcionó El toca madera Ajá Que no estoy embarazada Ay no me digas Salió uno Rayo ¿Qué dice? Dos Vean Enrellámalo 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 a pie no 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 hace señal así ¿Que no? No No Dejeme verla Que usted está bien peinera No Ivana No Ivana Es no Es negativa Ivana Mira Es negativa Es negativa Es negativa Es negativa Espérame 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 Ya teníamos una gran lista De no bebé Ahí metió Mi papá Que no Que no Que no van a estar con sus especiales dos, Cristiana. Cristiana, Cristiana, Cristiana. Miren, hace calor, frío, ¿no? Pues no, yo se los dije, ¿qué les dije yo? Y no va, no dijo nada. Apliquida estaba. Estaba con las piernas en elante. Apliquida estaba. Y ahora, el detalle es de que se tomó esta decisión de hacer estos test instantáneos, y los café instantáneos, nivel instantáneo. Estos test instantáneos, porque se hizo unos exámenes rutinarios de sangre. Y salieron unos niveles que cuando salen en esos, en ese nivel, es porque las mujeres se embarazaron. Así que se me hicieron. Así que ni modo, muchachos, ya están emocionados ustedes. Bueno. Y era feliz. Aquí nos quedan tres opciones, Ana. Una. ¿Viste el nombre, señor Ana? Ahí está. Iniciarla. Bueno. Una. Que a mí le sigas, ¿no? Tú sigues. La otra. Dice un poco para allá. Mira. Robert. Y la tercera, nunca adoptar el lino. No sé qué dicen ustedes. Pues sí. La una, dos y tres. Bueno. Entonces, ahora la pregunta es mío. Entonces, ya no se necesita hacer la segunda. Sería bueno para hacer porches. Sería bueno. En ayunas. En ayunas. En ayunas. Pero si esto ya, digo que él no me dio. Pues hay que hacer un double check entonces, para nosotros. Pues para usar eso, porque de todas maneras... Pues no desperdiciarlo. ¿Qué es esto? Pues sí, porque, bueno. ¿Vos sabes? Pues sí. No sé si sería esta la otra. La blanca sería mañana antes de... La primera era el baño, ¿eh? Entonces, no terminamos un día ahorita, continuamos mañana. Así es. Al día siguiente. Bueno, pues aquí estamos nuevamente con la segunda prueba. ¿Lista, verdad? Ya. Vamos a hacer la segunda verificación. A ver qué... ¿Qué indica este aparato? Y a ver qué se dio, ¿verdad? Entonces, este... Una pregunta. Si en un dado caso, pues es positivo, a la hora del parto, ¿será que dejarán con estos... Ah! Lindo. ¿Será que dejarán, este... Sí, eso también. ¿Será que dejarán entrar a más personas o más de una? Sí. Para que eran dos. Dos. Ok. Yo quisiera darle la oportunidad a una de las niñas. ¿Quién entraría conmigo? ¿O entrar a la Giovanna para ayudar a la beba? Que tiene experiencia. Y tú la de ustedes. Piénsenlo y después de la prueba nos cuentan. Ahora, hazte la prueba, ¿cómo beba? Y pues, en nombre de Dios, que sea la voluntad de sacada. ¿Cuál es la que te toca hoy? La blanca. Bueno, pues ahí está. Vémonos más. Bueno, Eva, antes de que nos dé la respuesta, queremos ver la respuesta de las niñas. Pues, como supuestamente solo dos personas, decimos que vaya a llegar. Pero si fue tres, entonces iría yo. No, porque, mire, yo, yo creo que no me paniquearía. Yo estuve cuando vos naciste. Pero sí, nada, cosa. Yo le cedería mi lugar a alguien, pues, que le fuera de mi oficina con obra de grama, con una de ustedes. ¿Quién de ustedes iría? ¿O quieren ir a las dos y acompañar a tu mamá? Sí. Pero si solo una, ¿quién iría? La leche y con la grama. Ahora, ¿qué dice Dios? Ahora, referente al niño o niña, Andy. ¿Cómo está la cosa? Niño. ¿Se levanta la mano los que quieren niños? Pero si ustedes son tres hombres, a no, me da igualdad, me da igualdad. O sea, ahorita hay empate. Sí, hay empate. Tendría que haber desempate. Niño. 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 Y Robert no es niño. Sí, ok. ¿Y el siguiente, Eva? Sería niña. Bueno, a ver qué dice Dios, pues. Bueno, a ver. A ver cómo está la cosa. Dice no. Una N y una O y un menos. Menos cero. Ay, quiero verlo, porque yo ni conozco esas cosas. Dice no. Dice no o dice on. Dice no. Ya se lo llaman, ya no se lo llaman. No, no, es porque si no o si Dios quiere es positiva, tendría que decir yes y un ras. Bueno, pues. Falsa alarma. Falsa alarma. Pues de todas maneras, de verdad, salió mucho. Porque, pues, en estos tiempos pandémicos, pues, como que no, no es muy, muy bonito. Están en el multitar, ¿va? No. Y estar en estos procesos de embarazo está, pues, más cuidado para mí. Pues, yo le doy gracias a Dios, porque salió así, y si hubiera sido positivo, pues, mucho mejor, ¿verdad? Pues, claro. Como bendición para todos, pero, bueno, pues, fue así como hicimos este video, mucha, para desengañarnos de esta inquietud, de esta sospecha. Y ya, estos actos sospechosos que andabas haciendo más. ¿Nos palabras a ti? Para este tiempo ya serían unos actos... Misteriosos. Misteriosos. Pues, sí, pues, este... Ya me hacía ver mi hermanito acá arriba. Esta criatura es mi hermanito. Y mi papá me dice que juegue con esta criatura. Pues, sí, tendrían que jugar a carritos de ustedes con tu hermano, hermano. Imagínense jugando carritos de ahí. Ya, viejo. A ver, pues, venga. Deba, ¿qué te impresionas? Pues, gracias a Dios, y gracias a Dios hubiera sido tan gente, ¿sí? Y, pues, ya estoy contenta. Con los dos hubiera salido. Es otro, ¿no? Es trabajo. Claro. Para las mujeres, para otros. Es otro trabajo. ¿Está ahí, Ana? Ya para que un video iba algo así rapidito, para todos opines. Pues, sí, pues, también lo hacía. Yo también lo hacía ahí. Yo en Valle con el hombre. Pero, pues, gracias a Dios también. Igual, si hubiera sido Bocita mirándome a Dios y... Yo sabía por qué. Claro, Dios, lo más es mejor. ¿Bocita? Sí, gracias a Dios, que no me gustó, sí. Ahora, Robes. Pues, este... Pues, sí, pues, gracias a Dios. Él permite todo. ¿Bocita? Sí, yo también. Pues, gracias a Dios que... Ah, pues, no, y sí. Lo que es el... Bueno, pues, nadie dice, me decía que estábamos el yo, estaba ilusionado, la verdad. Y, pues, hasta nombres estábamos buscando. Y, pues, todos estábamos ilusionados. Ya listo, teníamos. Pues, gracias a Dios. Gracias por ver este video. Muchas gracias, les bendiga. Ponganle like. Ah, me comentario de la beba. Suscríbanse así a la campanita y Dios les bendiga. Eh, cuéntanos ahí, ahí con los métodos que utilizan, que nos supieren. Bueno, hasta el próximo video, bendición.